Más de 39.000 contribuyentes en el sector privado y más de 1.500 personas jurídicas respaldan los gastos públicos de Villa Clara a partir de la recaudación de ingresos. Y eso hace que hoy nuestra provincia a nivel acumulado cumpla los ingresos, pero esto no quiere decir que existan muchísimas potencialidades en nuestro territorio que hoy estamos enfrentando, que cada municipio tiene un programa de acciones para el enfrentamiento a estos incumplimientos y para generar potencialidad en cada uno de los territorios. La situación exaccional que vivió el país durante los últimos años también contribuyó a que no se recaudara todo lo debido. Algunos por conocimiento, otros porque hemos cambiado también el modelo, la forma de tributar. Se tributaba por cuotas cada uno y ahora es por porcentuaje. Y entonces todo esto ha traído que los contribuyentes, algunos pues tengan estos incumplimientos que hoy estamos trabajando con más de 18.000 contribuyentes que hoy tienen incumplimientos en nuestro sistema porque bueno, también estamos en la informatización, también nuestros procesos se van informatizando y tenemos una forma más rápida, una vía más rápida para saber quiénes nos están o no nos están tributando. A partir del conocimiento, la primera opción es conversar con el contribuyente y establecer una pauta para el pago. De no existir un acuerdo administrativo, estamos en presencia de un hecho de evasión fiscal. Ya cuando todas las oficinas, por ejemplo, con estos contribuyentes han agotado la vía administrativa, pues presentamos una denuncia ante la fiscalía y hay contribuyentes que han llegado a procesos ante el tribunal y que hoy tienen sentencias de privación de libertad, unos con internamiento, otros sin internamiento y además tienen que pagar por esa responsabilidad civil, por estas deudas que hoy han generado contra la administración tributaria. Todos los ingresos que la Oficina Nacional de Administración Tributaria recauda están vinculados al gasto social que se genera en cada territorio. En la provincia, al cierre del mes de mayo, el 47% de este dinero se había utilizado en acciones en el sector de la salud y el 29% en el sistema de educación. A partir de la intervención de todos y el cumplimiento de nuestras obligaciones como contribuyentes, no se crean más que beneficios para la colectividad. Desde Villaclara, Griselis Moreno Especial para Cuadrando la Caja.